hola a todos y bienvenidos a nike godness of victory este maravilloso juego que nos enseña que las físicas son importantes obviamente ya saben o sea es el juego de los potos se tenía que decir y se dijo el juego ya está disponible en su pre descarga pues si lo vas a jugar puedes pre descargarlo desde tu dispositivo móvil o desde tu emulador donde vayas a jugarlo ya saben se puede jugar con sólo una mano según lo que dicen aquí yo no miento el juego lo dice así juega con una sola mano es que es increíble lo han pensado todo lo han pensado todo bueno no estamos aquí para hablar del juego en sí aunque voy a comentar un poquito para justificar la tier list yo pensaba hacer una tier list solo de waifus que lo voy a hacer pero no hoy hoy va a ser la tier list de verdad tier list objetiva para que ustedes no se atasque en el juego porque lo digo porque se pueden atascar en el juego ya que es un juego y del los juegos y del tarde o temprano terminas atascándote por falta de poder el juego no tiene estamina como tal por ende puedes jugar todo lo que quieras pero te vas a atascar porque porque así pasa te vas a atascar te vas a atascar no vas a poder superar una stage porque te va a faltar poder te va a faltar subir a tus personajes y para conseguir todos esos recursos vas a tener que esperar días en lo que pues el factor idel hace su magia que es puedes recolectar recursos sin tener abierta la aplicación no y ya está para que no suceda eso está el tier list que es importante a la hora de avanzar en los capítulos del juego es importante sé que el juego va de votos y ya está que todos piensan eso que sí va de eso pero esto es más que nada para los que pues quieren jugar bien al juego para que no para los que no quieren jugar solo con una mano para los que quieren jugar con dos manos y ya está bueno vamos a ir de una vez al tier list que no es mío obviamente tenemos el tier list de nike y les voy a dar una aclaración ahí están todos los personajes pues bien puestos cada uno en su tier list los tres mejores personajes son scarlet ludmila y liter pero una breve un breve asterisco sería que no todos o al parecer no todos los personajes van a estar en el pool inicial por ende pues si es que no ves un personaje tienes que entrar al banner obviamente el ritrol al banner inicial y si es que no ves a por ejemplo a scarlet ahí no importa pues tira por los que están en el grado ese y ya está si está a volumen que si va a estar felizmente yo voy a tirar por por esta waifu yo lo decidí desde el momento que le anunciaron y pues o mi sorpresa es tier ese y ya está en por ejemplo volumen pues tiras a por volumen o si te gusta privati tiras a por privati o si te gusta a peper tiras a por peper en tienen que ver qué personajes están en el pool inicial o sea en el primer banner para que pues así la comparen con el tier list y vean si es buena o no es muy importante como dije pues tener buenos personajes a la hora de afrontar los diferentes episodios pero 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 esto no sigue siendo eso no cambia que sea un juego hecho exclusivamente para ofrecer fanservice y ya está ya saben física de votos y punto y por ende pues si es que no te quieres romper la cabeza juega con lo que gustes juega con la waifu que gustes y punto este es el tier list les voy a dejar el link en la descripción no es mi tier list como dije es un tier list que hicieron las personas que saben jugar que saben del juego que no se lo toman como que un juego fanservice que si es un juego fanservice pero puede ser algo más y en este caso pues hicieron este tier list hay guías también que las estaré trayendo si es que quieren guías para que así pues puedan avanzar en más fácilmente en el juego eso es todo pues disfruten del juego ya saben se puede jugar con una mano pues jugarla con dos tú decides nos vemos en el directo de esta noche si sale en la noche estaremos probando el juego si no sale pues ya mañana ya veremos yo me despido adiós adiós